Bueno, sabes, Alexis Casillas sigue siendo el mismo, a pesar, sabes, de que la gente diga que Casillas está viejo, eso no importa, sabes, Casillas sabe lo que tiene que hacer en el terreno de juego y simplemente tratando de dar lo mejor de mí para aportar ese granito de arena al equipo y a la fanaticada. Bueno, tú sabes, particularmente yo no tuve un buen comienzo en el partido, sabes, me di un ponche, luego me hice un out, pero, sabes, vino la situación grande, la situación del juego empate 3 a 3 y gracias a Dios pude hacer un buen contacto para el medio y anotar esa carrera que no hacía falta. ¿A quién le dediqué este partido? Bueno, a mi familia, primeramente también a Dios, sabes, gracias por este partido y nada, los toros seguimos.